Quederte mientras viviera Toda una vida Sojurando por tu amor y nada, nada, el consejo guío Y ahora busco con dinero lo que con tu amor yo no he podido Por fin tengo los dineros y con ellos te he conseguido Me la encontré a la playa A la caída de la tarde tenía el pelo moreno y se llamaba Carmen Carmela, Carmela Un padre de mentiras que de la noche a la mañana van a buscar la ruina Yo no lo esperaba, pero lo presentía que la duca me matara ¡Susurrito! ¡Susurrito! Gracias.